¡Suscríbete! 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 Lo tengo todo listo Si nada pica Un mayor alcance Que no sepa dice Porque ni se lance Salsa Tú lo que quieres es salsa Un camino pasa Pa' que veas como avanza El ritmo de la salsa Tú lo que quieres es salsa Un camino pasa Pa' que veas como avanza El ritmo de la tela La tela Tus privados Se ettamos candida Candida, candida Tus privados Crandida Tus privados Se ettamos candida Candida, candida ¡Gracias!